Alegría, diversión y miles de libros para vivir unas vacaciones de invierno inolvidables. Te esperamos en la 25ª Feria del Libro Infantil y Juvenil del 13 de julio al 1 de agosto en el Polo Circo de Parque Patricios y también en Tecnópolis hasta el 2 de agosto. Entrada libre y gratuita. Más info en www.el-libro.org.ar